Hola, me llamo Rosa Isabel Morfinos y Fuentes, la que hizo la película Juliana. Tan fea soy. No, no soy tan fea. Soy como soy. Juliana para mí siempre me preguntan si volvería a ser otra cosa. Claro que volvería a ser muchas cosas, pero Juliana a mí me marcó, me cambió mi vida. Fue el primer trabajo que hice, que realicé y eso queda hasta el día que yo me muera, porque ahora que está remasterizada, eso sigue vigente. Alegría cuando supe la noticia que iba a ser el papel de Juliana. No me enfocaba más que solamente en actuar, porque era una niña. Aparte que también me enseñó a no dejarme, a ser valiente, porque es una realidad que se vive en nuestro país. Tiene temáticas de violencia, maltrato a la mujer, explotación y niños en la calle trabajando. Entonces eso refleja hoy en la sociedad que vivimos y Juliana tiene todo eso y por eso engancha a las personas. Difícil porque me cortaron el cabello. Era una etapa muy difícil porque tenía miedo de vergüenza y todo. Y sobre todo también miraba en un espejo con el cabello chiquito. Esa creo que fue la parte más difícil de cortarme el cabello. Quería ir a la gente, el bullying de los niños que vivía también con los chicos que eran de la calle. Nos juntaron a todo el grupo en un departamento. Entonces eran chicos de la calle, yo estaba internada. Entonces era difícil ya cuando me cortaron el cabello, un poco vergonzoso. Nunca creas en lo que dicen los periódicos. Los periódicos solamente dicen cojudeces, nada más. Simplemente yo lo que me decía el productor y el director lo hacía. Claro que fue difícil porque trabajar con niños es complicado, pero igual se logró hacer el papel. Yo me acuerdo en esa época que era muy rebelde. Igual cuando tocaba el papel para ser Julián era un poco difícil, pero igual se hizo. Lo que era Julián era normal, pero para ser el papel de Julián fue difícil. Ya me tenían que dar algo para poder hacer. Creo que la gente se la creyó porque parecía de verdad un hombrecito. Julián era una mujer líder que decidió enfrentarse contra el padrastro. Maltrataba a la mamá, maltrataba a Julián. Y don Pedro que era un viejo explotador que cuando descubrió que era Julián también se enfrentó. Y sacó a todos los niños. Claro que sintió pena al final porque se quedó cobra. Y la idea era que todos estén unidos. Y lo que quiere dar a demostrar Julián es que era una mujer súper positiva para seguir adelante. Madre, ¿para qué eran mis cosas? ¿Para qué eran mis cosas? ¿Qué? ¿Qué es tu padre? Bueno, no, soy muy duro. ¿Tú yo? Lo que pasa es que yo estaba en un internado de niñas donde había un padrecito, Mauricio Audiver, que es francés. Conocí el grupo Chasqui y fui a dar mi casting. Pensé que era la única, pero vi un montón de niñas que querían ser Julián. 500 niñas, así un montón, porque también salió en el periódico. Entonces había también niños que cantaban en la calle y le daban, necesitan chicos que cantan en los micros y le daban el periódico. Entonces se juntó y al final, como siempre lo repito, que al final les dediqué una canción japonesa. Porque en el hogar donde estaba había japonesas, italianas, francesas, todo y yo aprendí a cantar en japonés. Entonces al final dije, bueno, si no me sacan para trabajar en la película, voy a cantarles una canción japonesa. Y así fue mi casting. Disculpe, Demé, pero me va a quedar bien chévere. Si son como Juliana, que salgan adelante como Juliana, que sean líderes como Juliana, que sean luchadoras como Juliana. Juliana sufrió, fue maltratada, fue todo, pero siguió adelante. Yo quiero mi libertad tan querida.